Siguiendo la estela de su exitosa primera parte, vuelve The Division, con más posibilidades, más endgame y un nuevo mundo. La sombra de Bungie es alargada y esta mezcla de disparos y rol cada vez está cobrando más protagonismo. Mientras se hace lo propio con Anthem, Ubisoft continúa el camino que ya inició con The Division con esta secuela bastante continuista pero que viene a intentar hacer el clásico más y mejor. A grandes rasgos, The Division 2 es idéntico a su predecesor. Si como nosotros le echasteis un buen puñado de horas a la primera parte, os vais a encontrar como en casa. Es un juego de disparos basados en coberturas, aunque esta vez Washington parece que nos va a ofrecer entornos más abiertos que su predecesor. En nuestro primer contacto con esta beta hemos encontrado algunos cambios en la fórmula, pero ninguno demasiado grande. Hemos visto que ahora hay un sistema de reclutación que será necesario para fortalecer nuestras bases. Y es que, además, parece que no habrá bases pasivas, sino que tendremos que preocuparnos por mejorarlas todas. Eso servirá para desbloquear nuevas mejoras y misiones, por lo que será una tarea importante. Hemos visto también nuevos gaches y algunas opciones más de personalización, aunque no será hasta que lleguemos al nivel 30 cuando empecemos a ver los principales cambios en este aspecto. Según ha explicado Ubisoft, una vez alcancemos el nivel máximo inicial, podremos especializarnos en tres diferentes roles. Especialista en supervivencia, tirador o experto en demoliciones, algo que desbloqueará armas y habilidades que nos darán nuevas maneras de jugar. Ubisoft ha prometido un endgame mucho más complejo, vivo y elaborado que en la primera parte, aunque obviamente tendremos que esperar para verlo. En lo que respecta a las sensaciones que nos ha dejado la beta son generalmente positivas, aunque con algunos peros. La verdad es que la fórmula sigue funcionando muy bien y Washington le sienta genial. Parece ser una ciudad más variada, lo que nos anima a explorar y evita esa sensación de repetición al navegar por ella. El estilo artístico, con la naturaleza reclamando lo que es suyo, también nos encanta y esa transición de cuarentena a postapocalíptico le sienta muy bien al juego. En lo gráfico ya veis que no es un salto enorme, incluso en Xbox One X, donde lo hemos jugado. Ubisoft ha querido darle prioridad al rendimiento y la verdad es que lo han conseguido. En esta beta el juego se mueve a 30 imágenes por segundo muy muy estables y en todas las plataformas. Según parece, las consolas base tienen algunos problemas de pairing y de carga de texturas, pero al menos en Xbox One X ha funcionado generalmente muy bien, tan solo con algunos pequeños problemas muy puntuales. Pasando a lo jugable, lo cierto es que nos lo hemos vuelto a pasar genial. Son tiroteos muy bien planteados y satisfactorios, con un sistema de progresión muy adictivo. Los escenarios están bastante bien diseñados, tanto para las misiones exteriores como las interiores, con niveles rematados por el jefe de turno. También hay que decir que nos ha dado una sensación de déjà vu brutal y no sabemos si The Division 2 va a conseguir atraparnos otra vez el suficiente tiempo como para ver todos esos cambios que promete el endgame. Las misiones que hemos visto, por ejemplo, son virtualmente idénticas a las de la primera parte, y creemos que, por bien que aguante la fórmula, se echan de menos algunas novedades más tangibles para animarte a volver. Es todavía pronto para hablar, por supuesto. Nos lo hemos pasado muy bien con esta beta y, a pesar de lo continuista que es, sigue diluciendo. Esperemos que Ubisoft tenga varios ases en la manga para atraparnos como lo hizo con la primera parte cuando The Division 2 se lance el 15 de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC. El fin de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC. El fin de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC.